Con la participación de Oscar Luis Jun, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, y de su vicepresidente, el héroe de la República de Cuba, Ramón Lavañino, en las Tunas se realizó el Pleno Provincial de esa organización, efectuado con la participación de los ocho municipios mediante sistema de videoconferencia. Muchos son los retos de los 3.347 asociados de toda la provincia, en aras de contribuir al desarrollo de la economía local y nacional. El bloqueo está ahí, vamos a darlo por hecho, eso no parece que se va a cambiar en el futuro cercano. Tenemos que ir a buscar los recursos que tenemos, a través, por ejemplo, de sustituir importaciones, de incrementar los diferentes reglones de exportación. Antes nosotros íbamos a tener 30 reglones de exportación, y ya se ha venido recuperando, incluso reglones tan interesantes y tan buenos como la exportación de la madera, del carbón. En el Pleno también se discutieron temas relacionados a la necesidad de que la ANEC acompañe la implementación de las políticas económicas del país y los procesos que garanticen el desarrollo local. Durante la cita se aprobaron cambios en el Consejo Ejecutivo Provincial de la organización. Hidorka Santi Esteban es la nueva vicepresidenta para atender su operación, y Ernesto Guerra, el nuevo primer vicepresidente. Gianni López Brito, LTV Noticias.